Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, televidentes de Noticieros. Hoy mismo, Lo Último en Noticias. Dos fuertes accidentes viales se han registrado en el norte del país. Uno de ellos en el sector López Arellano, frente a la colonia La Unión del municipio de Choloma, Cortés, donde una madre y sus dos hijas tuvieron que ser trasladadas heridas al hospital Mario Catarino Rivas esto luego que supuestamente y según el informe de las autoridades policiales el conductor de una mototaxi iba a exceso de velocidad, tuvo un despiste en la carretera y volcó dejando como resultado a la madre y a las dos hijas heridas. Cabe destacar que la madre presentaba según las autoridades del cuerpo de bomberos heridas por politraumatismo asimismo la paciente de 11 años, la hija de ella, fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas por un trauma en el hombro izquierdo y una pequeña de apenas dos añitos que tuvo que ser trasladada a emergencia de pediatría presentó una posible luxación en el brazo izquierdo. Asimismo, en otro punto de San Pedro Sula, esto en el sector de Brisas del Valle, carretera al occidente de nuestro país y que pertenece también al sector de Cofradía en San Pedro Sula, se ha registrado otro fuerte accidente vial que ha dejado como resultado un motociclista herido. El cual tuvo que ser trasladado también a un centro existencial por parte de los elementos del cuerpo de bomberos aquí en el norte del país. Cuatro personas heridas en dos accidentes en las últimas horas en San Pedro Sula. A continuación seguimos con más información. El precio de los combustibles es presentado por AKT Motos, dejando huella en tus aventuras. Tegucigalpa, gasolina super 105.33 lempiras, gasolina regular 91.84 lempiras, diésel 92.95 lempiras, queroseno 85.59 lempiras, gas vehicular 48.40 lempiras, gas LPG 238.13 lempiras. San Pedro Sula, gasolina super 102.63 lempiras, gasolina regular 89.15 lempiras, diésel 90.08 lempiras, queroseno 82.76 lempiras, gas vehicular 44.87 lempiras, gas LPG 216.99 lempiras. Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches, Lo Último en Noticias está siempre en el Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué es lo último? Bueno, nuevamente por tercera ocasión, en menos de un mes, es decir, lo que transcurre de febrero, se ha solicitado por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández que se aplace, que se retrase el inicio del juicio contra el expresidente Hernández. En una nota dirigida hoy, 15 de febrero de 2024, al juez Kevin Castell, el abogado Estabile, le dice, le escribo para solicitar nuevamente un aplazamiento del juicio en el asunto antes mencionado, cuyo inicio está previsto para el martes 20 de febrero de 2024. Solicito un aplazamiento de 90 a 180 días para prepararme. Recuerde que Estabile es el juez recientemente nombrado, es un juez defensor público que forma parte ahora de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, que lidera Raymond Colon como abogado privado. Estabile se ha incorporado hace unos dos semanas aproximadamente y él está pidiendo nuevamente un aplazamiento en el inicio del juicio de tres meses a seis meses. De tres meses a seis meses. Hoy, cuando estamos, diríamos, días viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días para el inicio del juicio, previsto para el 20 de febrero. No hay respuesta oficial todavía del juez Kevin Castell a esta petición. Por supuesto, tenemos pendiente en el transcurso de la emisión del noticiero esta noche, hasta las ocho de la noche, junto con Óscar Estrada y todo el equipo de Televisentro, Emisoras Unidas y Tunota.com, que está en Nueva York, sobre este tema. En unos minutos, más adelante, dejamos estacionado ese tema ahí, porque el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó la medida de detención judicial al coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, acusado por cinco delitos de homicidio. Y la audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 19 de febrero. El imputado fue remitido al primer batallón para que cumpla la medida de detención judicial. Esta semana, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal y solicitó orden de captura contra el coronel de las Fuerzas Armadas por señalarlo como presunto responsable de la muerte de al menos cinco personas ocurrida durante las protestas post-electorales luego de las elecciones de 2017. Vamos a la ceiba. ¿Por qué? Porque están en paro los empleados del programa de reducción de pérdidas de la ENE en la ceiba. ¿Por qué? Por falta de pago. ¡Namás se ha vencido! Ante la falta de pago de dos meses de salario y la reducción de un contrato ya firmado de un año y cambiarlo a seis meses, hoy 130 empleados del programa nacional de reducción de pérdidas se encuentran de brazos caídos como protesta en la ceiba. En este momento mantenemos una toma pacífica en la ciudad de Puerto de la Ceiba, ¿verdad? Una toma pacífica solo reclamando nuestros derechos que nos asisten legalmente porque no vamos a firmar un contrato por seis meses, el cual, ese contrato es ilegal porque ya se había firmado un contrato el 4 de enero del 2024 por un año consecutivo. Sí, esta es una toma de brazos caídos pacíficos, nos mantenemos en nuestras instalaciones de la ceiba y la vamos a dejar hasta que lleguemos a un acuerdo en donde el acuerdo debe ser prevalecer el derecho y nos mantenemos que el contrato que debe ser prevalecer es el de un año. Para el coordinador del programa se trata de situaciones administrativas que tendrán que ser solventadas y así llegar a un buen término entre las partes afectadas. Tenemos entendido que lo que existe es una inconformidad, hay preocupación, suma preocupación por la falta de pagos en el programa. Sabemos que hay algunas situaciones administrativas propias en cada año, ¿verdad? Cuando se cambia de presupuesto anual siempre eso, hay una dilatoria al comienzo del año pero ya los muchachos, si entendemos, son cuestiones que hay que entenderlas como seres humanos no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ya son dos meses y hay necesidades económicas que cubrir. Eso es lo que se están analizando. Las acciones continuarán de forma indefinida hasta encontrar soluciones a largo plazo que traigan beneficios colectivos a los 130 empleados que han reaccionado molestos. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticeros hoy mismo. Una mujer de la tercera edad desesperada clamó hoy por ayuda para conseguir empleo para su marido quien fue despedido hace unos meses de una empresa de seguridad en San Pedro Sula por ser paciente renal y hoy no tienen dinero para mantener a sus dos nietas. José Luis Herrera tiene la información. Entre lágrimas, Elvia Mejía suplica por una oportunidad de trabajo para su esposo ya que tienen dos nietas que mantener y ni ella ni él tienen empleo ni dinero para poder alimentarlas. Mi esposo va a raíz de que él cayó con insuficiencia renal, la empresa lo despidió de su trabajo. Y hoy tenemos dos niños pequeños, ellos tienen que estudiar, mi esposo está sin trabajo, yo igual, no tenemos recursos. Y mi esposo anda en trámites de papeles para ver si logra conseguir un empleo. Pero apelamos a la buena voluntad del pueblo hondureño que nos quiera colaborar con algo para ver cómo logramos salir adelante y poder estudiar nuestros niños. Por ahorita andamos haciendo el trámite de los papeles, porque sin esos papeles no puede trabajar uno. ¿Está difícil conseguir empleo? Muy tremendo. ¿Por qué? Porque para empezar, como estamos ahorita con el país, cuesta. Y la otra es que uno también ya está grande, como se dice, que cuesta conseguir trabajo. La inexperiencia laboral tiene sin poder conseguir empleo a muchos jóvenes. Ahorita cuesta conseguir trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó? Hace un mes, a principios de enero salí porque hubo rebaja personal en la empresa donde yo trabajaba anteriormente. ¿En la maquilla? ¿Qué le dijeron? Rebaja personal por falta de trabajo. ¿Cuántos se fueron en esa vez? Como unos 80 personas. La situación está bien difícil, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como aquí, ¿verdad? La gente ha perdido bastante empleo. Tal vez será porque lo que se ha ido, está emigrando porque no hay empleo, ¿verdad? La carácter básica ha subido. Cada vez son más reducidas las oportunidades de empleo debido al cierre de fábricas y negocios en zonas comerciales en el Valle de Sula. Debido a la inestabilidad política, la falta de seguridad jurídica y el incremento a los productos de la canasta básica que también han provocado la migración de la mano de obra hondureña a otros países. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. La Secretaría de Trabajo, Sarai Cerna, niega que haya habido cierre de empresas recientemente en el país, versión que fue desmentida por empresarios y la propia dirigencia obrera. Edi Quintero tiene la información. En 2023, varias empresas textiles dejaron de operar y recientemente algunas fincas bananeras también. Otra maquila anunció su cierre para el mes en curso, pero la Secretaría de Trabajo tiene otra opinión. Nosotros como Secretaría de Trabajo no tenemos la formalidad de alguna determinada empresa que nos diga estamos cerrando, necesitamos acompañamiento, porque nosotros como Secretaría de Trabajo somos los que podemos dar fe realmente de cuando se dice vamos a cerrar una maquila. ¿Ninguna solicitud de cierre de empresas ha recibido? En este momento no. ¿Este año o el anterior? Tampoco. Que no haya registros en la Secretaría de Trabajo no significa que no se hayan ido empresas, responde el sector privado. En Honduras para abrir una empresa hay que registrarla, hay que ir a las cámaras de comercio, pero para cerrarlas no. Lo único que se hace es cerrarlo porque no se puede mantener la empresa, se liquidan los trabajadores y si hay algún problema se va a liquidar el Ministerio de Trabajo, pero no notificamos el cierre. Incluso sin cifras oficiales, este dirigente obrero admite que se han perdido empleos por cierre de empresas. Por ejemplo, en el caso de la maquila sí se han verificado alrededor de más de 30 mil desempleos en los últimos 3, 5 años por cuestiones contractuales con los Estados Unidos y otros países. El cierre de empresas se manifiesta en un problema de empleo que afecta a unos 2.4 millones de hondureños, según estimaciones del sector privado. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Gracias, Edi Quintero. Vamos a Danlí, El Paraíso, con nuestra corresponsal, Kenia Cáceres. Kenia, la policía captura a un hombre que hirió a su pareja de varios machetazos, cercenándole los dedos de una mano. Kenia, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgaria, actual del auditorio de Noticieros. Hoy mismo es lamentable estar brindando este tipo de noticias, pero es así como la Policía Nacional, en el marco de la operación Cabaña 2, le dio detención a Pedro Damián Sánchez, a quien se le supone responsable de haberle encarido varios machetazos, a su pareja, Erika Calderón, de 33 años de edad, y dentro de ello puede cercenarle dos de sus dedos. Escuchemos al comisario Lisandro Muñoz. Se da detención a un individuo de nombre de Pedro Damián Ramos Sánchez. Este individuo, mediante el uso de arma blanca, tipo machete, le cercenó los dedos a su compañera de edad y le causó lesiones en diferentes partes del cuerpo. Mire, más que por los celos, no fue porque me agarró los testículos y me los... Ni quiero a Dios, ni quiero a Dios, y después, acá como si yo fuera a mi cara, este es un trapo viejo. Y después, mire, dijo, haciendo un escándalo, botando unos botes de agua y ahí nomás, mire, y hasta se deslizó, mire, y ahí es donde se descompuso o se zafó, aquí el codo. Hay que destacar, licenciado Melgar, que en este caso el agresor detalla que sufría también violencia doméstica a manos de su propia pareja y por eso, pues, esto terminó en esta situación. También ya por parte de la policía se confirmó que en este caso esta persona ya había estado presa por el delito de homicidio y tenía un año de estar ya en libertad y ahora, pues, sucedió este hecho. También le destacamos que ya Erika se encuentra estable en el caso, pues, en recuperación de lo que fueron estas lesiones. Si no tiene más preguntas, en cámara de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a Teucigalpa. Muchas gracias por la información, Kenia Cáceres, en Danlí, el Paraíso. Tecnología es presentado por Útiles de Honduras. Aprovecha hasta 40% de descuento y más de 400 ofertas reales. iPhone se ha caracterizado por su buen desempeño en cuestiones de fotografía. La calidad de la imagen siempre ha sido una virtud y hasta razón de compra para muchos de sus usuarios. La cuadrícula es una herramienta básica que permite cuadrar mejor los ángulos de las imágenes y aprovechar la llamada ley de tercios para componer imágenes más atractivas y poderosas. Es recomendado desactivar la velocidad de disparo sobre la calidad de la foto y si los filtros son de preferencia para el usuario, se pueden realizar fotografías probando los efectos del color que brinda iOS, al igual que el temporizador. Al tomar la fotografía, agregar un fondo suave y borroso puede dar un toque dramático y artístico a tus imágenes. Así puedes llevar las fotos de tu iPhone a otro nivel. María José Varela, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal contra un violador que a la vez se le atribuye ser un creador de pornografía infantil. Ya volvemos. Vaya patraco. La noticia de última hora, a las 6 y 50 de la noche de hoy, ya jueves 15 de febrero, está en la Ceiba con a un monje. Nahum, buenas noches. Un nuevo hecho violento deja a varias personas muertas. Nahum. Gracias. Buenas noches. El licenciado Mengar, televidente de Noticieros Hoy Mismo y específicamente es un hecho violento que se ha registrado hace unos instantes en la zona de litoral atlántico del país. Estamos hablando del municipio de Olanchito, Lloro, donde dos hombres fueron acribillados a balazos dentro de las instalaciones de un carguache. De acuerdo a información preliminar por parte de las autoridades policiales, individuos fuertemente armados llegaron hasta el lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones. Uno de ellos fue llevado aún con vida al hospital Aníbal Murillo Escobar, pero minutos más tarde ya se reportó como fallecido. Las víctimas, de manera preliminar, han sido identificadas como Denis Almendares y Antonio Reyes. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigación con los diferentes entes están llevando a cabo saturaciones en la zona para poder identificar a los presuntos criminales que a bordo de una motocicleta. Llegaron hasta este carguay donde ellos estaban ubicados en el sector del Triángulo del municipio de Olanchito, Lloro, y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de estos dos jóvenes que perdieron la vida al intentar llegar a un centro asistencial. Repetimos los nombres identificados de manera preliminar por parte de los entes competentes como Denis Almendares y Antonio Reyes sobre este nuevo hecho violento que se registra en el país y específicamente acá en la zona del Atlántico, en el municipio de Olanchito, Lloro. Lo que ocurre y las últimas noticias a través de Anticero, es el mismo, nuevamente con usted, el agenciado Ateu Sigalpa. Muy bien, muchas gracias, Naum Monge, por la información directamente desde La Ceiba. Muy bien, vamos ahora con nuestro corresponsal en Siguatepeque, Comayagua, Omar Valenzuela. Omar, 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 ya hoy es 15, la otra semana tiene que estar funcionando ese policlínico, por lo menos una parte. Algún servicio de consulta externa debe estar dando ese policlínico, que se comenzó a construir en el gobierno del expresidente Zelaya, ya cuando comenzó en 2006, por favor, Omar Valenzuela, le hemos dado la instrucción de que eso tiene que hacerlo como una cosa suya, personal, en beneficio de sus paisanos, de los que viven en Siguatepeque, en municipios alrededores de Comayagua y otros departamentos ahí limítrofes. Por favor, el alcalde nos dijo que entre el 20 y el 21 comenzaba a funcionar y nosotros hemos tomado eso como que está escrito en piedra, ¿verdad? Eso no es negociable, porque ya demasiado hemos esperado, demasiado gobierno nos ha engañado y este nos tiene engañado dos años y no podemos seguir esperando más. La ministra nos dijo también que iba a comenzar a funcionar ese policlínico y si no comienza a funcionar ese policlínico ya sabe lo que le vamos a dedicar. Buenas noches, licenciado. Bueno, licenciado, y miren qué necesario, porque estos días hemos estado nosotros mal de salud, bueno, no estamos al 100 aún todavía, pero sin embargo aquí estamos, licenciado. Ya van avanzando los trabajos en ese policlínico y esto es digno de poderlo felicitar a las autoridades municipales, porque son las autoridades municipales las que están haciendo el mayor empeño para poder entregar este policlínico en la fecha, porque esperan cumplirle tanto al pueblo, pero también a noticieros hoy mismo con esa promesa que hizo que el próximo 21, licenciado, para mañana le prometemos que estaremos ahí desde el policlínico en una zona bastante fresca, Cancigüetepeque, donde estaremos para poderle brindar todos los avances y es más, nos vamos a ir con ese tema del policlínico para el día de mañana y hablar un poco también de los avances que van en este policlínico que, quieras o no, pues dicen ellos que ya van a iniciar para el próximo 21. Si no hay consultas sobre el policlínico, licenciado, vamos con el tema. Vamos con el tema, vamos con el tema, Omar. Sí, licenciado, mire acá en Cigüetepeque también una cuestión que ha sido un desorden. Yo creo que aquí la Cámara de Comercio, hay que decirlo rotundamente, licenciado. Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, no se han preocupado, porque aquí cualquiera viene, toma un taxi y lo agarra. Y ahora, pues a través del transporte terrestre, se le va a solicitar una certificación a todos los conductores del transporte público de la cual ya ingresaron algunos acá en Cigüetepeque. Escuchemos a Víctor Mata a continuación. La primera vez que incluso fueron con las autoridades anteriores, nos certificamos 21. Ahorita están 38 compañeros certificando. Estamos hablando que no somos ni la cuarta parte de Cigüetepeque, porque Cigüetepeque cuenta con 427 unidades. ¿Solo de taxi? Solo de taxi. Eso es la cantidad que hay en Cigüetepeque, 427 unidades. Y solamente tenemos los 38 más los 21. Bueno, escucharon ustedes a Víctor Mata sobre esta certificación para todos los conductores del transporte público, no solamente taxi, sino que también el transporte urbano interurbano. Si no hay consulta, licenciado, retorno con ustedes del Boulevard Morazán de Cigüetepeque. Muy bien, muchas gracias, Omar Valenzuela. Gracias, Omar Valenzuela. Nuestro querido corresponsal, colega y amigo en Cigüetepeque, Comayagua. Vamos a un corte comercial. Nuevamente la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández pide de 3 a 6 meses de retraso en el inicio del juicio previsto para el próximo martes 20 de febrero. Ya volvemos. Recuerdan que anoche cerramos el noticiero sobre este tema del expresidente Juan Orlando Hernández de que hoy jueves 15 de febrero no iba a ocurrir nada, porque la audiencia prevista para hoy, el juez Kevin Kastel, la trasladó para mañana, para mañana viernes 16. Pero Oscar dijo, aquí nunca se sabe, como dijo la frase célebre de quien en vida fuera y que de Dios goce, José de la Paz Herrera, el profesor Chalatucles. Nunca se sabe. Y en efecto, hoy salió un nuevo documento. Oscar tenía razón. Oscar Estrada, escritor, periodista y analista de Nueva York. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Estamos aquí pues tratando de entender qué es lo que va a pasar. Seguimos en el aire, a pesar de que hay un nuevo documento ahora que lo que está diciendo la defensa es que quiere otra vez 90 días más, 180 días más de tiempo para poder revisar toda la información, pero da elementos nuevos esta vez. Esta vez nos dice, nos cuenta que tiene en efecto, han tenido acceso a la computadora, que están revisando un documento de 540 páginas que consideran podría ser relevante para la defensa y quieren más tiempo para poder revisarlo, pero da además en esa carta un tema bien interesante, que no habíamos escuchado nada, que es la posibilidad de agregar testigos, con ese, testigos, para la defensa de Juan Orlando Hernández, que estarían en Honduras y que no tienen visa para poder ingresar a Estados Unidos. Es un tema realmente interesante que es la última hora. Absolutamente, absolutamente, Oscar. Esto se vuelve tan novelesco como interesante, ¿verdad? Así es. No sé. Así es. Siempre comento, siempre comento con nuestros amables televidentes y buenos amigos que están al tanto de esta situación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto es usual o es inusual? Los abogados dicen que esto es así. Lo que pasa es que es primera vez, obviamente, que nosotros estamos abocados a una circunstancia de tal magnitud y por eso la tensión extrema en este caso. Y probablemente esto no sea tan diferente a otros casos que se han presentado o miles de casos, a muchos casos que se han presentado ahí en el Distrito Sur de Nueva York. Pero, obviamente, como nosotros estamos por primera vez involucrados en este asunto, pues tenemos que... Muchas de estas cosas nos sorprenden aún, aunque los abogados penalistas dicen que no, que es absolutamente normal. Pero, como yo siempre le digo, Oscar, no deja de generar algunas suspicacias todo esto. Porque, miren, nuevamente están pidiendo que se aplace el inicio del juicio de tres a seis meses. Número uno. Número uno. Número uno. Ok. Pero, como bien usted decía, aquí está el documento del juez Estabile. Le manda a... le dirige al señor Kevin Castell, el juez. Hoy. Hoy es 15 de febrero. Pase unos minutos. Sí, es un documento que está calientito. Sí. Y en este le piden, bueno, nuevamente, que se aplace el inicio del juicio de tres a seis meses, pero le da algunos argumentos, algunos ya conocidos. Que no había escuchado, sí. Exacto, algunos ya conocidos. Otro que, como bien usted decía, son nuevos. Me llama la atención, ya le voy a decir qué, porque son cuatro... A ver, son... le confirmo... Hay uno que está completamente redactado, hay uno que está completamente sellado. Son cinco argumentos lo que le da Estabile, o en los que se ampara Estabile, el juez, el perdón, el abogado de la defensa pública de Juan Orlando Hernández, del expresidente, al juez. Son cinco argumentos que arguye. El primero, dice que pide que se prorrogue por tres o seis meses. Primero, porque a partir del 9 de febrero de 2024, el acusado recibió acceso a una computadora portátil para revisar el descubrimiento que está en curso, incluida una producción sensible de 540 páginas de ayer, que se escribe a continuación. El señor Hernández no puede revisar todo este material antes del juicio, porque el material sensible debe revisarse en presencia de un abogado, de conformidad con la orden de protección dictada por el tribunal en este caso. Además, dice que de conformidad con la orden de este tribunal del 23 de enero de 2024, el señor Hernández no tiene acceso a la computadora portátil a fines de semana y solo se le ha autorizado de 10 a 15 horas. O sea, que dice que no ha logrado revisar toda la documentación que se le ha estado entregando. Vamos con eso, ¿verdad, Óscar? Así es, así es. Ahí, en efecto, nos confirma que ya tuvo una computadora bastante tarde, porque si hasta el 9 de febrero tuvo acceso a la computadora, ya sobre la marcha que han estado revisando, ¿no? Pero ha tenido acceso a una computadora y que está ese documento que es importante para ellos, no sabemos qué es, pero quieren poder tener la cifra revisar. Y además dice, al final de este párrafo, de este primer argumento, dice que la defensa continúa recibiendo documentación de parte de la fiscalía o del gobierno de Estados Unidos en la computadora, que todavía no están cargados en la computadora portátil del señor Hernández y que entonces esto va a tomar un poco más de tiempo para poder recibirlos, bajarlos, leerlos, discutirlos, analizarlos y que les sirva para preparar la respuesta de la defensa ante esa información de parte de la fiscalía. Luego, el segundo... Hasta ahí los argumentos son más o menos parecidos a lo que nos han venido diciendo siempre la parte de la defensa, sí. El segundo está así, totalmente bloqueado. Totalmente redactado, sí. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí, Oscar? Difícil. No tenemos ni idea, pero si está redactado, debe tener que ver con la información confidencial. Porque este es el segundo argumento por el cual le pide un aplazamiento de tres a seis meses, es el más largo de los cinco. Y mire que está todo bloqueado, todo bloqueado. No se puede leer absolutamente nada. Ahí están las dos hojas. Son uno, dos, dos párrafos. El tercero, que son párrafos bien grandes. Luego el cuarto párrafo, el quinto párrafo más pequeño y el sexto párrafo, que son párrafos bien anchos, ¿verdad? Por lo menos casi media página. Bueno, luego está en tercer lugar. ¿Cuál es el tercer argumento que le presenta la defensa para pedir que se aplace el juicio? Aquí lo que usted decía, que el acusado ha identificado testigos, de hecho, a quienes desea que la defensa cite. Muchos, si no todos, de ellos residen en Honduras. Me han informado que algunos de estos testigos pueden tener visa para viajar a los Estados Unidos y algunos se les han revocado la visa. Si estos testigos, de hecho, no pueden viajar a los Estados Unidos, tendríamos que solicitar a la corte que testifiquen de forma remota y hacer esos arreglos. Es decir, ya hay primera ocasión en la que se hace referencia a que la defensa va a recurrir a testigos hondureños. En Estados Unidos y en Honduras, ¿no? Que dice, algunos residen en Estados Unidos, unos tienen visa y hay unos que les ha sido revocada la visa. Sí. Entonces, es un detalle importante. Obviamente, nosotros no sabemos todavía quiénes podrán ser los testigos. Posiblemente no lo sepamos por cuestiones de seguridad también, especialmente si residen en Honduras. Pero es importante ese detalle de que les ha sido revocada la visa. Sí. O sea, y si se les revocó la visa fue por algo, ¿verdad? Pero son los testigos, ¿no? Son los testigos que quieren llamar la defensa. La defensa, sí. Que están en Honduras, algunos tienen visa para estar a Estados Unidos, para ingresar a Estados Unidos, otros no tienen visa para ingresar a Estados Unidos. Y recordemos lo que dice el señor Mike Vigil, si usted quiere hablar de narcotraficante, no va a llamar a un sacerdote. Sí. Sí. Luego, cuarto. El acusado debe decidir, este es otro punto importante, que es lo que hemos venido hablando desde el domingo pasado en 30.30. El acusado debe decidir si desea testificar en el juicio. Hay procedimientos clasificados en curso para determinar qué información clasificada se puede compartir con el abogado no autorizado y el acusado. Para preparar al señor Hernández, para posiblemente testificar, necesito, dice el abogado, saber qué información no está clasificada antes de que comience el juicio. Dado que el juicio comienza la próxima semana y todavía se están presentando documentos confidenciales no clasificados ayer. Dice, no he tenido el tiempo suficiente para preparar al acusado para testificar y estar listo para el juicio. ¿Qué piensas, Pablo? Ese argumento es bien interesante porque, en efecto, cuando una persona sube el estrado, tanto la fiscalía como la defensa, no es que nomás lo suben a uno y uno empieza a hablar lo que uno quiere. Hay una preparación, hay un entrenamiento para que sepa lo que va a decir, para que no diga palabras de más, para que no diga parte contradictoria, para prepararlo para el contrainterrogatorio de la otra parte también. Y está diciendo el señor Estabile, si él quiere subir, si Juan Orlando quiere subir, no nos queda tiempo para poder prepararlo. Todavía estamos revisando documentos confidenciales que necesitaremos en este juicio y no tendremos suficiente tiempo para poder preparar el testimonio de Hernández. Ya vamos a hablar sobre la documentación supuestamente confidencial, ese es el otro punto de hoy. Y quinto, dice, si bien sigo trabajando diligentemente a tiempo completo tratando de conocer el caso, hay otras tareas administrativas que han ocupado mi tiempo, incluyendo hacer arreglos para la computadora portátil del acusado, ropa para el juicio, para que la defensa lleve dispositivos electrónicos al juicio, ordenar transcriptores o transcripciones del juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final entonces dice, en consecuencia, renuevo mi solicitud de aplazamiento del juicio entre 90 y 180 días. Agradezco a la corte su continua consideración, respetuosamente el abogado Estabile, que es el abogado defensor público que se sumó a la defensa del expresidente Hernández, defensa que lidera el abogado privado Raymond Colón. ¿Algo más sobre este documento? ¿Algo más, Oscar? No, no, este documento suponemos que mañana tendrá respuesta. Mañana en esta audiencia privada imagino que el juez va a abarcar también ese documento y va a decidir si el tiempo se extiende. Ya recordemos que todos estos atrasos que han habido estaban todavía dentro del calendario contemplado por la corte para el juicio. La corte había separado el tiempo a partir del 5 de febrero hasta primera semana de marzo, para poner un ejemplo, para dar un número, que era todavía jugaba dentro de esta fecha. Si ya se atrasa nuevamente a partir del 20 de febrero, entonces lo más probable es que el juez ahora sí decida tratarlo, llevarlo más adelante porque ya el tiempo que tenía contemplado para esa sala, para esta corte, ya estaría limitado. Entonces vamos a ver mañana qué responde el juez al respecto. Creo que hay argumentos nuevos en esta carta que no se habían explicado antes. No es solamente una cuestión de no me alcanza el tiempo para poder revisar todos los documentos y cancharle la ropa al procesado. Hay argumentos ahí realmente importantes que deben ser contemplados, especialmente la parte de la defensa, porque la defensa, aparte de los testigos, porque los testigos, la defensa tiene derecho a llamar a los testigos también. Claro, claro. Y hay un proceso de negociación, ¿no? Hay un proceso de negociación en lo cual también el fiscal tendrá un chance para poder revocar esos testigos, pero todo eso toma tiempo. Claro, claro. Bueno, y lo otro que ha retrasado el juicio, sobre todo esta semana, que se han dado espacio, según lo definió así el juez Castel, para que el gobierno, es decir, la fiscalía y la defensa, se pusieran de acuerdo con respecto al material clasificado. ¿Cuál es el conflicto con respecto a este material clasificado? Aparentemente, según la defensa del expresidente Hernández, le están impidiendo al expresidente Hernández y a su defensa, y sobre todo en caso de que él suba al estrado, tener acceso o presentar cierta información, digamos que podría ser, no exculpatoria, pero podría ser como una especie de ayuda al expresidente Hernández en su defensa, presentando reuniones, fotografías de reuniones, de avances, de acuerdos entre su gobierno, cuando fue creo que presidente del Congreso y luego presidente de la República, con algunas de las agencias de Estados Unidos. Por ejemplo, hoy su esposa, Ana García Hernández, presentó una serie de fotografías en su cuenta de redes sociales. En estas fotografías, no sé si las logra ver Oscar, pero en algunas, por ejemplo, le dice, gracias presidente Hernández por nuestra visita a los headquarters de la DEA y su cooperación. Luego hay una reunión ahí con el vicepresidente de Estados Unidos, el entonces vicepresidente Mike Pence, estoy hablando, es la segunda, de izquierda a derecha, exactamente en el primer renglón, luego con Pompeo en el Departamento de Estado, luego Honduras es un partner, es un compañero para afrontar la lucha y la prosperidad en la región, también otra productiva reunión con el gobierno de Honduras, el presidente Hernández, luego abajo John Bolton habla de la reunión ahí en la Casa Blanca, luego el comando, el jefe del comando sur de Estados Unidos, habla de las discusiones sobre temas de seguridad con Honduras, luego aparece el comandante del comando de Estados Unidos, ¿cómo se llama este comando del sur, Oscar? El comando, el comando sur de los Estados Unidos, es todo el departamento de la rama militar que atiende la parte relacionada con Latinoamérica. Después aparece ahí una fotografía, bueno, de él con este señor, luego aparece otra fotografía donde aparece la entonces embajadora de Estados Unidos, y luego aparece otra publicación en redes sociales desde el año 2020. Bueno, entonces ella dice que estas reuniones, estos acuerdos, estos reconocimientos de que hay acuerdos, de que estamos luchando contra el narcotráfico, o que estamos reforzando nuestros esfuerzos por darle seguridad a la región, por darle seguridad a Honduras, etcétera, etcétera, darle prosperidad a Honduras, podrían ayudarle en su defensa y contrarrestar lo que dice la fiscalía de que él está involucrado en el tema del narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo es posible que por un lado él estuviera haciendo eso? O sea, la pregunta es, ¿él estaba haciendo eso, cooperando con la DEA, supuestamente cooperando con la CIA, y aquellos dándole un reconocimiento y recibiéndolo allá en Estados Unidos, y que por otro lado estuviera involucrado en lo que la fiscalía dice que estaba involucrado? Así es, aquí hay dos temas importantes, creo yo. En primer lugar, es la construcción de la narrativa de la fiscalía, se centra en que el señor Juan Orlando Hernández ha sido un narcotraficante desde el año 2004, por lo menos. Lo que ascendió al poder, al Congreso Nacional, con la ayuda del narco, llegó a la presidencia del Congreso con financiamiento del Chapo Guzmán, llegó a la presidencia de la República con financiamiento del narcotráfico, y después el proceso de reelección. Esto ha sido siempre toda la narrativa, y sobre ese relato, va a presentar los testimonios de las personas que de alguna forma colaboraron con Tony Hernández y que van a decir que les dieron dinero. Eso lo conocemos porque ha sido la historia que hemos venido escuchando durante todo este año o dos años, desde que él fue extraditado justo hoy, hace dos años. Esto es lo que está haciendo, y más o menos también el presidente Hernández, cuando era presidente de la República, el expresidente, hablaba un poco con este tono, hablaba de su colaboración con las agencias, hablaba de su participación, y ahora que ya viene el juicio, él lo que pretende hacer es subir al estrado y explicar estas fotografías, estas reuniones que tuvo con estos personajes de la política norteamericana, altos perfiles, vicepresidentes, secretarios de Estado, comandantes del Estado Sur, jefes de la DEA, directores interinos de la DEA, ahí también está la fotografía. Y estas personas, y lo que está diciendo, la narrativa es lo que va a buscar presentar la defensa es, estas personas que están muy bien enterados del narcotráfico, no se hubieran reunido con Juan Orlando Hernández si él hubiera sido narcotraficante. Entonces, esas dos narrativas son las que se van a ir a enfrentar en el juicio y es precisamente lo que está peleando ahorita porque la fiscalía está queriendo evitar que Juan Orlando Hernández haga mención a estas reuniones porque considera que es clasificada esa información, pero esas reuniones están ahí en los tuits de las mismas agencias. Bueno, qué complicado, porque cualquiera podría decir, bueno, este era un maquillaje, digamos, esto era como una especie de maquillaje de los esfuerzos que estaban haciendo, luchando contra la corrupción y el narcotráfico, pero por otro lado se estaba haciendo todo lo contrario, según la fiscalía de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Y no, y al final, y el argumento que están utilizando es que estas fotografías, estos testimonios, estas reuniones irían a confundir al jurado, porque no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico, no tienen nada que ver con el tema de operaciones, y la defensa dice, no, tiene todo que ver con el tema de operaciones, porque precisamente porque hizo esto es que está ocurriendo el tema del juicio ahora. Entonces, son estos dos conflictos, todavía no está resuelto, eso es lo que se va a discutir mañana. Porque si usted lo relaciona, viendo desde el punto de vista de la defensa, si usted relaciona, mira, toda esta fotografía del esfuerzo del acusado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, etcétera, 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 todo eso tuvo que ver con que muchos fueran extraditados, otros se fueran entregados, se entregaran a las autoridades, entonces hubo como que salieron corriendo los ratones cuando soltaron al gato, digamos. Ah, sí, ese ha sido el argumento, ¿no? Perdón, entonces todos estos ratones que fueron extraditados, toda esta gente que salió huyendo hacia Estados Unidos a entregarse, es precisamente por la lucha contra el narcotráfico que desarrolló este señor y ahora esa gente, entonces, lo que quiere es vengarse y por eso están dando testimonio aquí. Esa es la versión de la defensa, esa es la narrativa. Ese es el argumento, ¿no? Ese es el argumento de la defensa y lo ha sido siempre. No hay novedades aquí, la novedad es que el esfuerzo que aparentemente está existiendo para querer bloquear este paso, ¿no? Y la pelea que está teniendo para poder subir al estrado y hablar de esa revolución. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el reporte formal y lo que ha salido en la prensa durante esa época y todo, ¿no? Que explica de qué se habló de manera superficial, pero él sabe de qué se habló ahí, él quiere contar de qué se habló ahí, él quiere contar en esas reuniones qué es lo que se discutió y esa es la pelea que está teniendo, porque Estados Unidos clasifica esa información. Estados Unidos sale a la reunión, hace un memo y decide si esto va clasificado o si se reporta, y en el caso de Juan Orlando Hernández, como era presidente de otro país, ellos no tenían la facultad de exigirle a él clasificar esa información. Bueno, de hecho, todas son publicaciones, ¿verdad? Todo eso ya es... De las mismas agencias, gracias. Algunas de las mismas agencias, de las reuniones, otras son del gobierno de la República, pero la mayoría están en inglés, o sea, que vienen de allá. Publicaciones que ya son de manejo de medios de comunicación, o sea, son cuestiones que ya son públicas. Bueno, y obviamente, si usted las une, pues pareciera, ¿verdad? Usted está tejiendo ahí algo en la defensa y cierra el caso, diciendo, mire, nosotros tuvimos estas reuniones, hicimos estos acuerdos y desarrollamos esta estrategia que permitió, por un lado, aprobar la extradición cuando era presidente del Congreso, de hondureños metidos en narcotráfico hacia Estados Unidos, luego, ya como presidente, comenzamos una lucha contra el narcotráfico, algunos los extraditamos, otros se fueron a entregar a la DEA o a las autoridades de Estados Unidos, y entonces ahora vienen aquí a decir que soy narcotraficante como una venganza por lo que nosotros hicimos. Así es. No, y no hay que negarnos que los argumentos de la Fiscalía sí son fuertes, la Fiscalía... No, no, un momentito, un momentito, porque ya hicimos el círculo de la defensa, más o menos lo que hemos estado aquí uniendo, cabos, pero escuchemos también lo que el 21 de abril, Oscar, ojo, fue el 21 de abril de 2023, hoy es 24, 21 de abril de 2022 fue, ¿verdad? 22, sí. De 2022, 21 de abril de 2022. Oiga lo que dice el fiscal Damián Williams, que es el fiscal que está llevando el caso. Ojo. Que ya no, ahora es otro. Es otro, ya no es Damián Williams. Ah, no, no, sí, sí, el de Tony era otro. No, 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 el de Juan Orlando es el mismo, es el mismo, es el mismo. Sí, sí, sí. Durante más de una década, Fernández abusó su cargo como presidente de Honduras y en el gobierno en general para asociarse y tomar sobornos de millonarios de los mayores traficantes de droga del mundo. Y utilizó ese dinero para enriquecerse, dar los fondos a su campaña política y cometer fraude en la votación. Fernández y sus co-conspiradores importó 500,000, 500 toneladas de cocaína, 500,000 kilos, afectando todo nuestro país y en nuestras calles. Y como mencionamos en ese documento acusatorio, es lo que él quería hacer. Cuando se reunía con sus co-conspiradores, él dijo que sí, y le cito lo que él dijo, quería llevarle a todas esas drogas y metérselas por las narices a los gringos. Y cito lo que dijo. Y esta es nuestra respuesta a ellos. Esta es la culminación de un trabajo extraordinario de la DEA y de mi oficina. Voy a hablar un poco más acerca de los cargos en este momento. Como se supone que dice en el documento acusatorio, miembros de su organización transportaron aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y esa organización protegió a su distribución de cocaína, de su red de distribución, con violencia, con asesinatos y con armas. Y también decimos que hubo otro componente esencial para proteger esta operación, la corrupción flagrante que se veía en ese momento. También decimos que el demandado, en este momento el acusado, tomó dinero, millones de dólares de esas personas. Decimos que en 2013 aceptó un millón de dólares del Chapo directamente, que era el líder del cártel de Sinaloa, a cambio de proteger las rutas de tráfico de drogas del cártel en Honduras. Después Hernández dirigió a los co-conspiradores que fueran a diferentes partes de Honduras para sobornar a oficiales y funcionarios para que él pudiera también ser presidente. Cuatro años más tarde, cuando estaba postulándose para la reelección, fue de nuevo tomando sobornos de los traficantes de drogas y comprando los votos. En intercambio por ese soborno, él facilitó la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. Según la cita de los cargos, también las otras personas que son partes de esta conspiración estaban protegidos de arresto y tenían acceso a información de los agentes del orden público para que no los detectaran. Y por lo tanto, sus cargamentos de drogas estaban protegidos de esa manera y a su vez llevaban a ametralladoras. Por lo tanto, esto creó un gran costo a Honduras. Honduras se convirtió en el país más violento del mundo durante la presidencia del acusado. Mientras Hernández amasaba influencia y dinero, las personas de Honduras, su pueblo, vivía en violencia y con estos problemas. Esto ha sido un trabajo de muchos años, tanto de mi oficina como de la DEA, analizando todas estas conspiraciones. En 2019, nosotros declaramos culpable a Tony Hernández y él está pagando con una sentencia de por vida. Giovanni Fuentes también fue acusado, otro miembro de esta misma conspiración, y él fue sentenciado también a una sentencia de por vida por sus delitos. Ahora le toca al acusado enfrentar a la justicia. ¿Qué le parece, Oscar? Son argumentos muy fuertes, son argumentos que lo que estamos viendo es que está enfrentándolo y que lo va a enfrentar en el juicio cuando finalmente comience el juicio, porque todavía no sabemos ahorita si va a ser el próximo martes o no va a ser el próximo martes, pero esperamos sí poder ver cómo se defienden, cómo compiten estas dos narrativas para conquistar al final el cerebro del jurado. Le habla Damián Huiles de asociarse con el crimen organizado, de recibir sobornos de narcotraficantes a cambio de permitirles su labor de tráfico de drogas, de enriquecerse, de recibir dinero para su campaña política, para la primera, para la segunda campaña política también, para comprar votos, para hacer fraude, para importar 500 mil kilos de cocaína a Estados Unidos, que recibió dinero del Chapo, o sea, financiamiento del Chapo. Eso lo está diciendo el fiscal de Estados Unidos, que es el fiscal que está en el juicio, ¿verdad? Es el fiscal que está llevando, que está dirigiendo el juicio, sí. Y dice que es una investigación de muchos años. Y otra cosa, dice que en esa conspiración estaba este señor Giovanni Fuentes, ¿verdad? Giovanni Fuentes, Tony Hernández, no sé quién más, y si en algún momento va a aparecer. Ahora ya sabemos que aceptó también el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, que ya también se declararon culpables. Exacto, buen punto. Está el señor Juan Carlos Bonilla, Mauricio Pineda, y el expresidente Hernández, digamos, hasta lo que se conoce. Y hay una lista aproximadamente de ocho personas más que estarían como co-conspiradores también en esta estructura, según los documentos de la fiscalía. Y dice el señor Damián Williams, el fiscal dice, bueno, miren, esta conspiración está fulano, Giovanni, ya tiene cadena perpetua de por vida, está Tony, ya tiene cadena perpetua de por vida, y ahora sigue el siguiente acusado, que es el expresidente Hernández. Así está la cosa. Y bueno, son dos narrativas que se van a enfrentar. Eso es lo que yo quería que mostráramos, ¿verdad? O sea, las dos caras de la moneda y que nuestros amables televidentes al final sean los que saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? De qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero lo cierto es, aquí no somos ni fiscales ni jueces. Debe haber una explicación de todo esto, hay una explicación y eso es lo que se va a intentar encontrar en el juicio, porque no pueden haber sido las dos al mismo tiempo. O tal vez sí. O tal vez ese maquillaje, ¿verdad? De ir allá y por otro lado hacer esto. Tal vez sí, tal vez todos se engañaban y se mentían y se dejaban engañar. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, qué cosa. Bueno, Oscar, mañana seguimos, ¿verdad? En este asunto, a ver qué resolución hay. Mañana seguimos para ver qué resolución hay en esta audiencia de mañana. Vamos a ver si Kevin Castell, de 1 a 10, ¿Kevin Castell retrasa el juicio o lo mantiene para el 20? Yo con estos argumentos y con la discusión que hay alrededor de las pruebas clasificadas, creo que es muy probable que se retrase el juicio. No sabemos cuánto tiempo, esperamos que no porque ya estamos acá y queremos que siga, pero eso es lo que está ocurriendo. Ya, sí, tiene razón. Gracias, Oscar, muy amable. Buenas noches. Salúdenos a Mayra, por favor, Mayra Mejías, y a Omar, y a todos los muchachos allá. Yo le saludo. Oscar Estrada es escritor, periodista y analista de Noticieros Hoy Mismo 3030 y Noticieros TBC. Ayer estábamos mostrando, porque se ha hablado mucho, se ha hecho referencia a Chapo Guzmán y también al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México. Razón por la cual anoche mostramos el caso de cómo fue el desarrollo desde que fue extraditado de México a Estados Unidos, el caso del Chapo Guzmán. Hoy quiero mostrarles el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Fue hallado culpable en Nueva York por delitos de narcotráfico. Su juicio duró cinco semanas. Su sentencia está prevista para el próximo mes de marzo. Así nos dice Evelin Pérez. Genaro García Luna es un ingeniero mecánico y político mexicano. Ocupó cargos en áreas de seguridad del gobierno de México y fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. También desempeñó cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. El 10 de diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Estados Unidos ante acusaciones de conspiración, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y realizar declaraciones falsas. No hay ningún vínculo con ningún grupo lectivo. Reitero y rechazo pactar con los narcotraficantes. El 3 de enero de 2020 compareció ante la Corte Este de Nueva York en una audiencia que duró aproximadamente 15 minutos durante la cual García Luna se declaró inocente. El juicio inició el 17 de enero de 2023. Entre las acusaciones vertidas durante el juicio se mencionaron los sobornos que Arturo Beltrán Leiva daba a García Luna. De igual forma, Jesús el Rey Zambada García declaró que pagó 5 millones de dólares en sobornos a García Luna. El 21 de febrero de 2023 el jurado declaró culpable por los cinco delitos que era acusado que son tres por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro más por haber realizado declaraciones falsas. Dichos delitos son considerados como graves en Estados Unidos. El juicio duró cinco semanas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. La sentencia contra Genaro García Luna se dictará el 1 de marzo de 2024. Evelyn Pérez, Noticieros hoy mismo. Gracias, Evelyn. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Hoy le preguntaron a la embajadora de Estados Unidos en Honduras qué piensa sobre eso de las rotaciones en las salas de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la embajadora dijo Corte Suprema de Justicia debe actuar conforme a la ley. Pero el enfoque de los Estados Unidos es en las instituciones del gobierno. Es importante que cada institución está trabajando según la ley, según los arreglos y que con un enfoque basado en lo que es mejor para el pueblo de Honduras. Es importante que cada institución esté trabajando conforme a la ley. Esto opinó la embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, sobre la crisis en la Corte Suprema o la presunta crisis o lo que aparentemente va a ocurrir entre mañana viernes 16 o sábado 17 que tiene que ver con la rotación de los coordinadores o los presidentes, en este caso, de la Sala Constitucional. Porque cada sala está integrada por un número de cinco o seis magistrados, cinco creo que son, y la presidencia o coordinación se rota cada año. Y 7 de febrero, ahorita toca rotar, pero ya había, se había denunciado que había un intento por reformar el reglamento interno y que entonces no iba a haber rotación, sino que la que estaba, la que estaba actualmente se iba a quedar. y entonces la presidenta de la corte dijo, no, eso no es así, eso no es cierto, eso no es verdad, aquí se va a respetar la ley. Y ahora está la versión de que igual, va a haber rotación, pero no el que sigue, sino que se lo van a asaltar para que siga otra. ¿Qué le gusta estar en incertidumbre? ¿Qué le gusta mantener incertidumbre a este pueblo? ¿Qué le gusta estar en incertidumbre? Aquí están los detalles. Obviamente hay muchas rumores de muchas cosas que están ocurriendo en Tegucigalpa, pero el enfoque de los Estados Unidos es en las instituciones del gobierno. Es importante que cada institución está trabajando según la ley, según los arreglos y que con un enfoque basado en lo que es mejor para el pueblo de Honduras. Mire, no estamos involucrados en las acciones del gobierno, pero obviamente es importante por cada institución en el gobierno, aparte ejecutivo, legislativo y judicial, de trabajar según los arreglos. Todavía estamos esperando una decisión por parte del Congreso o en un fiscal general que no es interino. Ellos necesitan votar en esto. Hay muchas otras posiciones también. El Corte Suprema tiene sus arreglos y la ley que pertenece a esa parte de las acciones y todos debieron trabajar en una forma transparente según los arreglos para beneficiar al pueblo de Honduras. Como acaba de mencionar, es importante por cada parte del gobierno trabajar según la ley en este país, según los arreglos para beneficiar al pueblo. Se avizoran acciones legales contra los magistrados del Poder Judicial. Inmediatamente tienen dos caminos. Uno es la denuncia interamericana entre el sistema interamericano de derechos humanos por violación a normativa convencional y a la Carta Interamericana Democrática. La Carta Democrática Interamericana es uno. Y la otra opción que tienen es acudir a la Corte Centroamericana de Justicia porque estaríamos frente a un campo de conflicto dentro del Poder Judicial. También recomiendan al Congreso Nacional y al Ministerio Público estar atentos a que se respete el reglamento interno y el orden de precedencia en la rotación de los magistrados en las salas del Poder Judicial. El Congreso Nacional tiene la facultad de interpelar a estos magistrados a la Presidenta de la Corte y también al Ministerio Público para verificar si existe o no delito en la acción de no respetar el reglamento. Según como lo confirmó el propio magistrado Luis Fernando Padilla en la Sala Constitucional se pretende imponer como presidente al magistrado Guarnel Vallecillo pero a quien le corresponde es a él en sustitución del actual de Presidenta de la Sala la magistrada Sonia Marlina Dubón lo que violentaría el orden de precedencia. Para expertos es una clara injerencia de un poder en otro. Nosotros pues esperamos que un poder judicial completamente independiente yo no creo que este tipo de iniciativas surjan al interior del seno de la Corte Suprema de Justicia yo creo que estas son son injerencias de otras de otras personas e incluso de otros poderes del Estado en el Poder Judicial. Se atenta también contra el Estado de Derecho. Independientemente de a quién nombre si nombran a una persona que no es lo que está establecido en la ley y el reglamento se estaría violando la ley se estaría violando la Constitución y se estaría entonces atentando en contra del Estado de Derecho. Este gobierno pasó criticando todos los 12 años anteriores precisamente por eso por este tipo de cosas por atentar en contra del Estado de Derecho y por irrespetar la Constitución y ellos llegan a ser exactamente lo mismo y en algunos casos peor. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras el reglamento es claro. Tanto el reglamento interior de la Corte Suprema y el reglamento interno de la Sala de lo Constitucional en la cual ellos reformaron por adición es decir que agregaron una colita más o otro candado que serán rotatorios por un año sin excepción y que no pueden repetir y en segundo lugar que si se quiere modificar este aspecto tiene que ser por las tres cuartas partes es decir por 12 magistrados. Para la precandidata presidencial de Libre es irrelevante las rotaciones en la Sala del Poder Judicial. No es importante quién dirige la Sala cuál es la importancia de quién dirige la Sala si el país clama justicia y si no se persiguen todas las redes de corrupción público-privada que hay en este país. ¿De qué nos sirve a nosotros una rotación de Sala si todos los días estamos llevando a juicio a la pobrería? Las rotaciones y el orden de precedencia en la Sala del Poder Judicial debe realizarse el próximo sábado 17 de febrero según el reglamento interno. Flavio Pavón Noticieros hoy mismo. Rechazo y preocupación ha causado la propuesta del diputado de Libre el abogado Ramón Barrios de un proyecto de ley de reforma por exclusión al artículo 272 de la Constitución de la República para anular de las funciones de las Fuerzas Armadas la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entre las atribuciones de las Fuerzas Armadas según la Constitución están defender la integridad territorial y la soberanía de la República mantener la paz el orden público y el imperio de la Constitución los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República pero este diputado propone reformar por exclusión del texto constitucional en el último párrafo del artículo 272 anulando la expresión y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República por lo que ha de leerse se instituye las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial y la soberanía de la República mantener la paz el imperio de la Constitución y los principios de libre sufragio expertos en derecho constitucional salen al paso de la intención en el legislativo en un país como el nuestro tan suspicaz y que vivimos en la cultura de la sospecha resulta altamente alarmante que venga un diputado a proponer precisamente que ese rol de cuidar de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia le sea quitado a las Fuerzas Armadas si bien es cierto ellos no hicieron absolutamente nada por preservar ese principio de alternabilidad cuando Juan Orlando se religió no significa de que la nueva cúpula castrense los nuevos mandos dentro de las Fuerzas Armadas no quieran involucrarse dentro de este rol constitucional entonces llama mucho la atención y lo único que se nos ocurre a nosotros es pensar de que este caballero Barrios anda pretendiendo quedar bien con la presidencia de la República con Manuel Zelaya Rosales para tratar de crear la intención de una reelección esta iniciativa tiene objetivos precisos afirman algunos un temor que pueda tener el partido libre de que en caso de incumplimiento y no respetar la alternabilidad la Fuerza Armada pueda intervenir indiscutiblemente a mi me parece que ese papel de la Fuerza Armada ha sido una garantía permanente de los partidos políticos y algunos líderes de sus acciones atentan contra la constitución así afirma el ex jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez están atentando contra la forma de gobierno al meter una iniciativa para eliminar la misión en las Fuerzas Armadas es atentar contra la forma de gobierno porque y este es un artículo petrio entonces está cometiendo el delito de traición a la patria las atribuciones de las Fuerzas Armadas están implícitas en la constitución pero al reformarse el artículo 272 la constitución manda que el presidente debe estar en el cargo cuatro años Fuerzas Armadas debe asegurarse que está a los cuatro años pero no un día más ¿Quién quedaría garante de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Bueno no habría garante para esta reforma constitucional se necesita el voto de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso Nacional Claudia Almendares noticieros hoy mismo Bueno sobre ese tema hoy el expresidente Manuel Zelaya Rosales y coordinador general del partido Libertad Refundación dijo en su cuenta de redes sociales no dudo de las buenas intenciones del diputado Barrios y aunque él tiene las facultades esa iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro ni por la dirección del partido Libre y además no solo que no la conocieron sino que el presidente Zelaya dice no la compartimos o sea que el tema ahí muere ha causado entre los partidos de oposición cierto escozor la iniciativa presentada anoche en el Congreso Nacional para reformar el artículo 148 de la ley electoral que implicaría agregar nuevas causales para cancelar la personería jurídica de partidos políticos aquí están los detalles la intención es castigar a los partidos políticos por supuestos actos ilícitos o cuestionables cuando el fin real de este o estos partidos políticos sea ilícito o contrario a la moral o el orden público Libre sigue con su agenda ideológica y busca desaparecer al partido nacional según la diputada María Antonieta Mejía que tienen su agenda ideológica bien marcada tiene nombre y apellido desaparecer la primera oposición del pleno del Congreso Nacional que es el Partido Nacional de Honduras una iniciativa que no logrará los votos según este congresista lo que hicieron también con quitarle la personería jurídica a los partidos políticos no tienen los votos Libre lo más que tiene son 56 votos es antidemocrático y contrario a las leyes concluye este analista es antidemocrático eso va contrario totalmente a las leyes universales que rigen las políticas de ahora en adelante en los últimos 20 años las normas jurídicas los procesos electorales van buscando la perfección y este abogado recomienda a los diputados respetar y legislar en temas realmente importantes el llamado para los diputados es que respetemos las instituciones creo que hay temas más importantes sobre los cuales deberían de estar legislando como todos los temas económicos los temas para tratar de generar empleo los políticos de oposición y analistas concluyen que la acción amenaza el equilibrio democrático del país fan y zúniga noticieros hoy mismo noticias cortas son presentadas por el rap ahora sí es posible solicita tu préstamo en el rap y súmale ahorros a tu cuenta derecho a dientes del seguro social que asisten a la periférica de la colonia Kennedy denuncian que en la farmacia solo les dan acetaminofén porque no hay suficientes medicamentos empleados de la secretaría de derechos humanos permanecen por 28 días con tomas en la institución exigiendo la destitución de Natalie Roque por abusos y violencia y manifiestan que ella no ha mostrado ninguna voluntad de diálogo ya está funcionando la primera unidad de transporte urbano con sistema electrónico wifi gratis cámaras de seguridad y botón de pánico para garantizar la seguridad de los usuarios empleados de las empresas de micro barrido de la alcaldía municipal del distrito central denuncian que llevan dos meses sin pago de salario y que si la situación continúa se irán a protestas Lorendolmó noticieros hoy mismo la caída en el saldo de las reservas internacionales observada de manera sostenida en los últimos dos años preocupa a economistas que sugieren estar atentos a que no disminuya más allá de los límites de tolerancia así nos dice Eddie Quintero el banco central reporta un saldo de reservas internacionales neta de 7.309 millones de dólares equivalente a 4.9 meses de cobertura de importaciones de bienes y servicios un monto adecuado según este empresario si bien es cierto han habido 8 meses y hasta más los niveles están de acuerdo lo que se tiene que hacer es en vez de restringir el uso de la moneda dólar que es un bien de capital importantísimo es generar las condiciones para que haya exportaciones para que venga inversión para que se generen dólares pero desde septiembre de 2021 a la fecha el saldo de reservas ha disminuido 1.617 millones de dólares y esa tendencia en los dos últimos años preocupa según el economista Roberto Lagos y este especialista en finanzas lo reafirma lo que preocupa es la tendencia sin embargo yo creo que esto se puede revertir con el ingreso de algunos préstamos que fueron aprobados hace algunos días en el Congreso Nacional de la República y hay que tener muchísimo cuidado en el tema de las divisas para tener la estabilidad de cambiar ya que se ha tenido hasta estos momentos según estándares internacionales se debe garantizar un saldo de reservas mínimo para 3.5 meses de importaciones la economista Telma Abelar no ve por qué llevar al país a ese límite bueno una que las reservas acuerden que nos representan seguridad para el país seguridad para la moneda y también seguridad para tener un mercado local nacional con insumos principalmente agrícolas industriales para que podamos hacer el proceso productivo del sector industrial agrícola y otros sectores pesicultura etcétera realmente bien importante entre más se debilitan las reservas internacionales hay más dificultades para cubrir la demanda de dólares y se presiona el tipo de cambio de Lempira edy quintero noticieros hoy mismo no hay tiempo para más solo para agradecerles el favor de su atención buenas noches y que estén bien y que no hay no no hay no hay no hay no hay